Es un repaso de todo lo que se ha trabajado y lo que se viene trabajando en las diferentes áreas del gobierno con resultados positivos en casi todas ellas, pero sin desconocer las cosas que faltan y la reestructuración que hay que realizar en algunas áreas. Reconocimiento también a la juventud, con la creación de una Secretaría de la Juventud. Hay que ver cuál es el contenido de la Secretaría cuando la gobernadora envíe, no sé si lo hace por decreto o si viene por ley, pero dentro de los lineamientos generales, como siempre, la gobernadora primero rescatando y resaltando el ordenamiento económico de la provincia, que tampoco es algo fácil de lograr con la situación económica que atraviesa el país y el mundo. Un nuevo año donde hablamos, por un lado, de las propuestas de hidrógeno verde en la provincia, donde la gobernadora ha expresado la voluntad de llevar adelante el proyecto, así que un proyecto que nosotros hemos acompañado en nuestro bloque y que esperamos que pronto pueda concretarse en la provincia, por lo que significa la generación de trabajo, o el oleoducto que ella lo marcaba, que me parece fundamental, porque es también desarrollo, un puerto y generación de empleo también para los rionegrinas y las rionegrinas. Y también destacar que es un nuevo año, destacar, digamos negativamente, que es un nuevo año donde no inician las clases como corresponde. Bueno, hay reclamos, ustedes saben, hay reclamos salariales y nuestra preocupación es la pérdida de los días de que los chicos no van a clase, muchos niños y niñas de toda la provincia hoy no están yendo a clases. Esta es una preocupación porque año a año se va repitiendo, cada vez con menor cantidad de días en los colegios. No solamente fue un repaso de lo que se hizo en el último año y lo que vendrá en el presente, sino también se puso la balanza, gran parte de todo lo realizado en estos más de tres años, cuatro con el que se cumplirá este aquí. Y creemos que es un balance positivo, un balance sobre todo mirándolo en el contexto. No fueron cuatro años comunes y silvestres, fueron cuatro años absolutamente atípicos. Este periodo que va del 2019 al 2023, atravesado por una pandemia, una guerra que si se bien se vea en Europa tiene consecuencias a escala mundial, hoy viviendo consecuencias epidemiológicas otra vez, lamentablemente, cruzamos los dedos de que esto no se expanda, pero que nos traen otra vez malas noticias en situaciones que son, si se quiere, aleatorias. Lo que no es aleatorio es la respuesta que tiene que brindar el Estado y así entonces nuestro balance es positivo sobre las acciones que se han tomado. Fue un muy buen discurso, la verdad que me gustó, básicamente hablando de los desafíos que se vienen, de los nuevos paradigmas que tenemos que llevar adelante en esta provincia para lograr la mayor independencia económica que nos va a dar la soberanía política. Hablar del tema de la energía, del tema del hidrógeno verde que ha aprobado por esta legislatura, el tema del oleoducto que nos va a permitir no solamente un puesto de trabajo, sino ponernos en otro escalón con respecto al resto de las provincias argentinas, me ha parecido importante, todo esto cruzado por el cuidado del ambiente, que fue muy planteado también el discurso, así que la verdad que colmó mis expectativas, seguramente habrá cosas y asignaturas pendientes, pero en general me gustó el discurso que dio la gobernadora. Es un discurso que mantuvo frases grandilocuentes, bono verde, género, creación de una Secretaría de la Juventud, mientras en la legislatura duermen en el cajón de los proyectos incómodos, el empleo joven que propusimos de nuestra banca, que eso ayudaría a los jóvenes, jornada extendida, pero las escuelas están cerradas, índices en materia de seguridad, muy pocos confiables, ahí los estoy pidiendo formalmente, pero creo que el discurso en línea general es muy desconectado de lo que sufren los rionegrinos y rionegrinas. Gracias.